Música Música Yo quiero ver dónde están los vaqueros La raza que trae, sombreros Arriba, arriba los sombreros Arriba la Tejana Todo el mundo Tejana, arriba Chin Chin, el que va a la banda de Tejana Arriba la Tejana Arriba la Tejana, vaqueros y vaqueras ¡Qué chelada, impresionante! Es el espectáculo que estamos brindando ¡Otriamos! ¡Eres amos por allá de mi hermano Brian! Directamente desde Aguascalientes Se llama, se llama el meridiano Para que sigan bailando ¡Eres amos, primito! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!